¿Para perder peso sin pasar hambre es posible? Claro. Claro, ¿no? Igual eligiendo alimentos voluminosos, con pocas calorías, centrándonos en fruta y verdura, algún fruto seco para mantener el crunchy, ¿no? Que también nos gusta. Quiero decir, es muy posible, dirías que es posible. Y tanto, totalmente. Y además hay muchísimas recetas que son súper ricas, que están muy buenas y que pueden alimentarte igual que una pizza que también está buena. Pero hay pizzas que son saludables, que se hacen con coliflor o con... Vamos, que están buenísimas. Es descubrir sabores. Exacto, es descubrir nuevas opciones. Y ahora quería enlazar... Bueno, sí, quería enlazar con Tiana y quería preguntarte. El tema, ves que está saliendo mucho hambre, ¿no? La gente le preocupa el control, el cómo se adhiere a la dieta. Dentro de los tratamientos para perder peso, ¿no? La dieta sabemos que siempre va a estar como base de todo. Pero, ¿cómo más? Pues la base del tratamiento es la dieta. Está claro, no tanto como dieta, sino como pauta alimentaria, como forma de alimentarse. La palabra dieta es un poco... Claro, pauta alimentaria. Controversial, pero sí. Entonces, y luego sí que tenemos más armas terapéuticas, tenemos medicamentos que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor esto, que nos pueden ayudar a controlar, a disminuir la sensación de apetito. Y una vez que comamos, tenemos una mejor, una mayor saciedad. Entonces, sí que en pacientes o en personas que tengan un grado de obesidad a partir de 27 y tengan algunas otras comorbilidades asociadas, o más de 30, tienen indicación de usar fármacos. Estos fármacos funcionan bien, nos ayudan bastante a perder peso y a mantenerlo a largo plazo. Como sabemos que es un problema crónico, la medicación también tiene que ser de uso crónico. Pero tenemos una barrera aquí, muy importante, que es que de momento esta medicación no está financiada por la seguridad social y vale bastante dinero. Gracias. 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 Gracias.